Hola gente, vamos a jugar Mancun 2 Hoy me reencontré con este juego, yo lo había jugado hace tiempo Estamos viendo la presentación Les voy contando más o menos de qué se trata Es un paciente de un neuropsiquiátrico Que se tiene que escapar y descubrir algo sobre un proyecto Eso no se supone que suceda Estamos de vuelta en la línea, gracias a Dios Oh, mierda, mirá ¡Esta armando toda la revuelta! Entran los médicos con la peringa y le dan masa Esa es nuestra persona que se llama Danny ¡Esta armando todo! ¡Ahhh! ¡Así! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! Y ahora si empezar con el juego Nuevo juego Lo vamos a dejar como esta Aplicar Esto es la dificultad, elegimos insano Nos pide que guardemos salvado exitosamente Bueno, aca nos pide que Nos va a enseñar como ejecutar Bárbaro, nos esta diciendo que movamos el mago para arriba, para el costado Y vuela sangre Toma un vibradorcito Tres veces, cada una tenemos que hacer Si, se dice cual es el botón izquierdo Ok, tutorial completo Debería empezar el juego ahora Rockstar Games Present Es la misma compañía que hace Grande Fausto Es la misma presentación de antes Si, es la misma Listo, la sacamos Y ahora si va a comenzar el juego Fuck, no escupio Con unos tiromoco, no se que lo hice, hijo de perra Bastante bizarro y nos estan meando Este que nos tira mierda Todo cagado Voló una silla ya Voy a revisar, voy a revisar por aca Wow Jojo Lo que se acaba de colgar Vení Tengo que entrenar Mirad, me pego muerto Usamos de bolsa No hay tampoco El objetivo de esta escena es escapar del neuro psiquiatrico Ahí encontré una jeringa A ver si, a ver Un pato ahí, dejamos Seguimos A todo lado una silla de ruedas A todo lado una silla de ruedas Se encuentran con un loco de frente Y tenemos que pelear Ok Bárbaro, con el botón tap Nos bloqueamos los golpes Me esta mandando a uno de estas puertas Se esta bloqueado A ver a donde tengo que ir Tiene que haber algo por aca Esta Una jeringa Medicamentos Ya se abrió la puerta Ya se abrió la puerta Una jeringa Una jeringa Una jeringa Una jeringa Y Vuelvo ... ... Uh, no lo había matado Vamos a bajar un poquito lo aseguramos y abrimos la reja no se que le paso al loco ese tenemos que subir al ascensor dale, ahi viene ahora si una batata el ascensor va super lento y encima se rompe pero si sangre por todos lados hay un par de locos que agarran el medico en las bolas no quiero que tengas hijos encontremos una masa y empiezo a costarme mas el juego hace mucho que no lo jugaba estaba olvidado como era esto hay un tarado que se tiraba para abajo a ver mierda no me tires todavía se para si no se para mas ahi esta el que se habia tirado recien la puerta de la suelda esta abierta podemos ejecutarlo le acabamos de reventar la cabeza con una masa a un loco en calzoncillo segundo chorro de sangre en la pared pedazos de seso me gusto la masa y como hago para abrir la puerta ahora ya abrite me haber olvidado algo me parece que no deba haber algo dentro de esta celda no se que tengo que hacer la verdad es que no me acuerdo como era algo me olvide seguramente una llave ya vamos a ver a menos haz cualquier se pueden ir a lo que ya estuve bueno, no se que me olvide mierda, como abro las puertas creo que si se abre así como estoy pensando soy igual que un boludo que pueda haber y es así, cerras todas las puertas y te abro las puertas todavía estoy dormido, tengo que aclarar no me da para pensar mucho a ver, tenes ganas de Evita a ver, tenes ganas de más Aquí hay un cuchillo, vamos a dejar agarrar, tenemos que cambiarlo por la masa y la masa no te va, no, 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 dale, déjame agarrar el cuchillo, pues, vuelan los pedazos de seso, otro mas o mas, supongo que tengo que matar a este, otra vez, ¿no? No se puede abrir, otra vez me encuentro sin ser, no se puede abrir, otra vez me encuentro, sin saber para donde tengo que ir, voy avanzando y presiento que me olvido algo, bueno, acá hay una ventana que no tiene, no tenía reja, bien, estamos en el patio del neuropsiquiátrico, vengan ahora, martillo para los dos, tengo, aquí hay una ventana que no tiene, no tiene que ir, ahora están en el patio, me encuentro, me encuentro, no, no, me encuentro, me encuentro, no, hay que esconderlos eso me lo acuerdo de la otra vez que lo jugué que había que esconderlos en la sombra y ahí logramos escapar en el camión de la basura y así termina el primer episodio gente nos vemos la próxima vez que estemos jugando Manjún 2